¿Y qué más de ahí me quieres contar? Hay muchos árboles grandes. Hay muchos árboles. Hay flores. Flores, ajá. Hay gente. Gente con muchos niños. Gente con muchos niños. ¿Esa época es actual, Mari? ¿O es una época antigua? Antigua. Antigua. Revisa cómo viste a la gente ahí. ¿Cómo viste? Ajá. ¿Cómo es su vestuario de la gente? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene el lugar para determinar que es una época antigua? Antigua. Cuéntame. ¿Cómo? ¿Parece una época antigua ahí, como un año muy pasado? ¿O no? No. ¿Entonces es una época reciente? Sí. Bien. Bien. Revisa por qué estás sola y no están tus padres contigo. Porque están trabajando. Ajá. ¿Y qué más sucede ahí? ¿Tú sigues en el parque? No. ¿Y ahora dónde estás? Como que ando muy lejos. Ando muy lejos. Como si fuera a volar. Dijiste como si fuera, ¿qué? Como si estuviera volando. Como si estuviera volando, bien. Lo jugando. Ajá. Lo siento rico. Lo jugando. Disfruta eso. No piensas en nada más. Ajá. Todo está en tu lugar. Disfruta lo que es estar en tranquilidad, en paz, María. Mira qué falta hace eso. Disfruta eso. Llénate de ese bienestar. Adiós. Y justamente así es como la mente va buscando información. Y poco a poco te va llevando al origen. Donde surgen los problemas, las enfermedades, la depresión, la tristeza. La impotencia. La inseguridad. Ahora disfruta de ese bienestar. Siéntelo. Siéntelo. Ahora voy a contar del 1 al 3. Vamos a ver si te lleva a una vida actual. A donde surgen los problemas, las enfermedades. O a una vida pasada. O a una vida pasada. Donde haya que aprender algo en la actual. Solo suéltate. Tu mente te lleva. Confía. Tu mente sabe a dónde ir. Uno. Ve cada vez un poco más profundo. Dos. 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 Un poco más profundo. Dos. Un poco más profundo. Un poco más profundo. No. Un poco más profundo. Bien. Te lo hace estar así. Gracias por ver el video. Ya estás ahí. Revisa qué está sucediendo. No, 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 no. ¿Cómo? No alcanzo a ver nada. ¿Y esa nada tiene algún color? Se ve algo plateado, dora, plata. ¿Y ese color plata se mueve? Sí, fría. Ahora revisa si tú estás parada en la nada o flotas. En las dos. Como que estoy flotando. Bien. Revisa qué llevas en tus pies. ¿Qué es? Nada. ¿Pareciera que están descalzos? Sí. Lo siento frescos. Lo siento frescos. Muy bien. Pero yo sigo flotando. ¿Estás flotando es una sensación agradable? Un poco cansado. Bien. Busca que genere ese cansancio. Encuéntralo. Tu mente te lleva. Confía. Ella sabe a dónde ir. La sensación de la sensación. Esa es. Y la sensación. Vamos. 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 de mi cuerpo sale a lo cansado pesado como es que sale? si y me duelen los brazos y te duele que? los brazos y los siento muy pesados ahora Mari yo voy a contar del 1 al 3 voy a preguntarle a esa sensación de pesadez en tus brazos y de cansancio que es o quien es parecer algo extraño simplemente lo que llegue a tu mente me dices que es eso es todo lo que hay que hacer voy a contar del 1 al 3 y permites que se exprese a través de tu mente voy a subir esa energía de tus brazos y la voy a llevar hacia tu garganta la estoy subiendo la estoy subiendo la estoy subiendo esa energía la llevo hacia tu garganta ya está ahí hermano desde hace cuanto tiempo estas acompañando a Mari? lo primero que llegue ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿hace cuánto tiempo acompañas a Mari? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo acompañas a Mari? y Mari trae a su pantalla mental ¿en qué momento te pegaste a ella? ¿cuándo fue eso? cómo me abro mucho las brazos como manebran mucho los brazos María, ese hermano espiritual que está ahí contigo es hombre o mujer percibelo Es hombre No es hombre, bien Pregúntale por qué está contigo Porque está conmigo ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué te contesta? ¿Este hombre está conmigo? ¿Qué te contesta, María? Dice cómo estoy ¿Te dice cómo estás? Sí Pregúntale su nombre y dile que qué te genera en tu cuerpo ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué me genera en mi cuerpo? ¿Qué te dice? ¿Qué todo está bien? Hermano, ¿por qué estás con María? ¿Por qué la acompañas? No termino de entender ¿Me quieres decir por qué estás con ella Siendo que deberías de estar en la luz? ¿Y qué dice? Conforme llegue la información, María Conforme llegue la información, María No la analices Es muy importante Solo conforme va llegando Hermano, aprovecho la oportunidad para hablar, tú sabes que no es muy fácil hacerlo dime por qué estás con Mari cuándo fue que te pegaste a ella y para qué tienes algún acuerdo convinieron que así fuera solo llegaste y te pusiste ahí qué es lo que está pasando dime qué te dice Mari no me dice nada pregúntale por qué está ahí contigo sin analizar la información lo primero que llegue a tu mente eso es por qué estás conmigo mis hijos eso te ha contestado mis hijos tú le entiendes Mari porque yo no entiendo nada pregúntale cuál es su nombre ¿y qué te dice? nada ¿y qué sentiste? mucho cansante bueno hazle saber a esta energía que no puede estar aquí que es importante que se vaya donde le corresponda estar ya sea en la luz o en cualquier otro lugar vamos a retirar lentamente de tus brazos esa energía ya que no quiere hablar con nosotros vamos a retirar estamos retirando esa energía la vamos a retirar poco a poco hazle saber que aquí no puede estar retiramos esa energía la estamos retirando y en todo tu cuerpo pon una luz bonita pon flores arcoiris pajaritos todo lo que más te guste un paisaje bonito y dime ¿qué es lo que estás poniendo ahí? estoy poniendo un arcoiris poniendo pajaritos florecitas excelente muy bien todo el espacio que este hermano espiritual ocupaba llénalo de cosas lindas y ahora que ya no tenemos interrupciones vamos a ir al origen de la depresión voy a contar del 1 al 3 irás muy profundo muy relajado y llegarás ahí a ese momento donde se origina la depresión 1 vamos a ese momento 2 3 ya estás ahí lo primero que llegue a tu mente eso está bien ¿qué recuerda llegar a tu mente? mucho trabajo específicamente ¿en dónde estás ahí? ¿en dónde estás ahí? ¿en dónde estás ahí? ¿trabajando? ¿estoy trabajando? estoy trabajando ¿en qué parte estás trabajando? ¿en dónde? en mi casa ¿y qué está sucediendo ahí? platícame completo ese recuerdo que acaba de llegar para yo entender mejor recuerda no analizar la información que llegué lo primero eso solo me dice y cuenta ¿trabajando en mi casa? estoy trabajando en mi casa ¿y qué estás haciendo? cortando cabello estoy cortando el cabello a la vez pongo otro tinte pongo un tinte ya termino voy a ver todo eso de comer los niños a la escuela voy a hacer la comida ya hay un papá de mis niños sigo trabajando a veces ahora Mari tenemos el primer dato mucho estrés en el trabajo sí ahora poco a poco vamos armando el rompecabezas voy a contar nuevamente del uno al tres y vamos a ver qué otra cosa genera tu depresión uno dos dos tres ya estás ahí mi esposa específicamente qué está sucediendo ahí si si yo con cerveza me enojo estás trayendo una imagen de enojo ahí si muy cansada bien ahora te das cuenta voy a contar nuevamente voy a contar nuevamente del uno al tres y vamos a otro origen de tu depresión recuerda tú no escojas la información tu mente la trae de manera natural y en automático uno el origen de la depresión dos tres ya estás ahí el primer recuerdo que haya llegado eso está bien mucho trabajo mucha cansancia trabajo y cansancia bien ahora nuevamente voy a contar del uno al tres y vamos a ir a otro momento uno a otro momento el que tu mente traiga ese está bien dos tres ya estás ahí un cansancio muy pesado más cansancio sí ahora vamos a buscar si hay otro origen si hay algún otro origen por el cual la depresión está en Mari puede ser puede ser de la infancia o más atrás puede ser desde el vientre materno o más atrás permite que tu espíritu te muestre vamos a otro origen de la depresión uno dos tres lo primero que llegue eso está bien muy cansado mis brazos muy cansados mis brazos muy cansados te trajo un recuerdo de tus brazos cansados muy pesados exactamente qué está sucediendo ahí para entender me siento que estoy flotando que ando como muy lejos y muy pesado en ese cuerpo bien déjate llevar vamos a ver hasta dónde te lleva tu mente sigue flotando y vamos a ver a dónde te lleva ¿dónde está flotando? ¿dónde está flotando? como algo con luz y ¿cómo eres ahí? ¿cómo soy? me siento una persona grande como una persona grande ¿te refieres a una persona anciana? no ¿grande de estatura? de estatura ¿cómo cuánto mides ahí? como unos cincuenta cincuenta sesenta ¿sesenta qué? unos cincuenta y cinco sesenta ¿así te sientes de grande ahí? sí ¿y qué forma tienes? me veo delgada estoy delgada revisa tus manos porque dicen que las manos nos dan mucha información revisa tus manos y dime ¿qué información te dan? ¿qué información te dan mis manos? de un hombre de un niño de un joven no de una joven pero siento volando muy pesadas ok y ahí ¿dónde estás? ¿sientes que hay alguien más contigo? ¿ahí dónde flotas? lo único que veo es mucha luz ¿te quieres acercar a esa luz y preguntarle quién es o qué es? bien eres pero yo veo pura luz ¿cómo? veo pura luz cuando preguntas quién eres qué respuesta llega a tu mente recuerda que la comunicación es psíquica llega a tu mente como un pensamiento ¿qué llega ahí? ¿qué llega a tu mente cuando preguntas quién es esa luz? no me dice nada ¿y qué sientes cuando estás con esa luz? ¿se siente algo? sí siente bonito bonito es como ¿qué? ver mucha luz brillar ¿y qué te hace sentir esa luz? solo percibela y dime qué te hace sentir qué es bonito descríbeme un poco más por ejemplo ¿te hace sentir paz? sí ¿qué más te hace sentir? tranquila disfruta eso entonces disfruta de esa paz de esa tranquilidad de eso bonito envuélvete en esa luz y mientras y mientras más y más te envuelves en esa luz en esa tranquilidad en esa paz yo te voy a preguntar Mari ¿tú estás dispuesta a perdonar Armando todas las equivocaciones los errores? perdonar 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 no significa estar de acuerdo con lo que pasa perdonar no significa olvidar lo que sucede perdonar no significa ser amigos perdonar 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 es dejar el pasado atrás tú quieres hacer eso hoy porque dicen que el resentimiento y el rencor es como un veneno que te vas tomando poco a poco todos los días sí y te genera enfermedad colitis sí sí astritis sí dolor en el cuerpo ¿cierto? sí ¿y tú quieres perdonarlo hoy Mari? sí bien entonces perdónalo desde ahí donde está tu verdadera esencia donde está tu verdadero ser desde ahí perdona Armando y libérate de esa tristeza de ese resentimiento hoy me libero hoy te libero ¿cierto Mari? sí hazle saber que hoy liberas ese rencor de tu corazón hazle saber Armando que hoy liberas esa tristeza en tu corazón hoy me libero de ti sí tráelo a tu pantalla mental sí y habla con el díselo lo puedes hacer en silencio o en voz alta como tú prefieres y ahora trae a los chicos también y si estás lista para pedirles perdón de tantos pleitos frente a ellos este es el mejor momento para hacerlo pedir disculpas por no saber resolver sus problemas a solas como adultos eso es de sabios de hombres y de mujeres sabias trae Armandito trae a Pamelita y dile que lamentas que los dos tengan incapacidad de resolver sus problemas a sola lo estás haciendo María ¿dónde? lo estás haciendo sí muy bien si estás lista comprometete con tu corazón con nadie más comprometete ahí con tu corazón de resolver los problemas a solas sin necesidad de que tengas testigos que sufran que pasen malos ratos y angustias hayan a solas lejos como dos adultos sí comprometete con tu corazón y dime ¿qué hacen los niños cuando tú haces eso María? ¿qué hacen maldito? me abraza me besa me abraza y me besa mira qué bonito ¿te das cuenta? bien cariñoso mi niña mi niña también también Pamilita te abraza sí bien siéntese bienestar y ese orgullo en tu corazón sí es lo más lindo que tengo eso pone ese orgullo en tu corazón de que por ellos aprendes desde hoy a tratar los asuntos a solas en privado sí comprometete ahí con tu corazón porque lo vas a hacer por su bienestar los adultos no necesitamos público para arreglar nuestros problemas sí ahora dile Armando Grande que se vayan allá al carro y ahí platiquen sus asuntos que ahí los resuelvan ya y tú le dirás a Pamelita y a Armandito que necesitan un espacio y ellos entenderán que van a ir a arreglar sus asuntos a solas ya bien y dime mucho mejor estás orgullosa de ser una mujer sabia te felicitas por eso María sí bien ponte una medalla ahí porque lograste hacer a un lado tu reactividad por el bienestar de tu familia a la que más amas ponte una medalla allí ponte una estrellita porque todos esos cambios los estás haciendo por tus hijos que son tu orgullo porque así deberíamos todos los adultos de resolver nuestros problemas a solas a solas sin público y dime qué está haciendo Armando con eso que acabas de hacer tú qué hace él Armando Grande qué hace Armando Grande hace ahora que le has dicho que van a ir a discutir a solas ahí afuera lejos qué hace estar peleando discutir porque dice que yo siempre soy la mala soy la culpable de todo bien entonces ahora que sigue discutiendo y peleando llévatelo al carro y allí peleando a gusto ya bien hecho ahora María imagina visualiza siente que frente a ti está tu fuerza universal como tú la concibas siente que está ahí visualízala percibela con todos tus canales perceptivos y dime cómo es tu fuerza universal ¿ya está ahí? muy fuerte ¿cómo es? muy fuerte ¿tiene forma? ¿tu fuerza universal tiene forma? sí muy grande es muy fuerte y muy grande ¿tiene color? mucha luz es mucha luz bien ¿y de qué color es esa luz? blanca maravilloso ahora dile a tu fuerza universal Mari si tú estás lista para hacerlo que le entregas los problemas de matrimonio entregaselos ahí claro que los entrego dile que ya no puedes más no sabes cómo se resuelve eso ya no puedo más cómo resolver mis problemas yo los entrego con mucho gusto los entrego bien ahora entregales también Armando que tu fuerza universal se encargue yo también entrego Armando con toda mi fuerza amorosamente amorosamente entrego a mis hijos entrego a mis hijos que mi fuerza universal se encargue que mi fuerza universal se encargue entregale el estrés entregale Mari las enfermedades todo lo entrego entregale el resentimiento todo todo que se vaya entregale tus tristezas tu depresión todo que se vaya todo entregale tu fuerza universal tus debilidades tus tristezas tu fuerza universal sabrá cómo tratar cada cosa maravilloso ahora revisa si tiene algún mensaje para ti escucha con tus otros oídos no con estos con los otros con los oídos del alma y revisa qué mensaje te da tu fuerza universal me está dejando mucha paz me deja mucha paz mira qué bonito mucha inteligencia mucha luz mucha tranquilidad y sigue mi luz blanca sigue la luz blanca ahí sí mira qué bonita y ahora que estás envuelta en esa paz en esa luz en esa tranquilidad esa que estás sintiendo en todo tu cuerpo mándasela a tu hermanita compártela con todo tu amor comparte esa sensación tan bonita que tienes hermana hermana mía te quiero mucho te mando toda mi luz que tengo tan bonita ahorita a mí que ya no estás así tan deprimida te mando mucha luz paz tranquilidad que ya no te enojes que estés bien contenta bien alegre y te mando esta luz tan clarita que la estoy viendo te la mando a ti también hermana mándale muchas bendiciones mucho amor te mando muchas bendiciones mucho amor a mí para tus niñas hermana mía te quiero mucho llénate de mucho amor porque solamente teniéndolo tú Mari puedes compartirlo ¿cierto? porque no podemos compartir lo que no tenemos primero llénate tú mucho de ese amor y ahora sí mándaselo a tu hermanita querida llénate de él envuélvete con esa paz con ese amor con esa luz blanca ya maravilloso excelente buen trabajo te perdonas a ti misma por ser tan exigente contigo sí bien perdónate entonces porque ya es hora ya te quieres comprometer con tu corazón a seguir avanzando a seguir creciendo aprendiendo por el bienestar de tus hijitos de tu familia claro bien comprometete con tu corazón que seguirás buscando seguirás creciendo seguirás avanzando claro todo por todo por mis hijos eso y ahora Mari prepárate porque vamos a regresar siente esa luz envuélvete en ese amor en esa paz proyectala hasta donde están tus hijos a tu casa a tu negocio a tu mesa a tu techo proyecta toda esa bendición mira que mucha falta que hace porque el amor es lo único que salva el amor sana el amor rescata con mucho amor ahí mucho bienestar y dime te sientes mejor ¿cierto? sí claro llénate nútrete de esa paz de esa tranquilidad y recuerda tu compromiso está hecho con tu corazón cada vez que le digas a los chicos necesito un espacio ellos sabrán que tienes que ir a arreglar tus asuntos allá lejos en privado ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 te sientes fuerte radiente feliz completa con mucha fuerza decidida a lograr el bienestar para ti y para tu familia te sientes con esa luz que te acaricia que te envuelve que te protege sí eso muy bien ahora yo voy a empezar a contar y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa Mari dormirás bien profundo profundo dormirás profundamente sabiendo que el pasado pasado es que hoy es la oportunidad de ser mejor para ti y para tus hijos la oportunidad se da todos los días solo que a veces no la tomamos uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo tres seguimos regresando te sientes bien completa llena de esperanza llena de fuerza dispuesta a hacer todo lo necesario por tus hijos por tu familia que tanto amas estamos regresando estamos regresando dos tres te sientes con esa valentía con ese amor con esa esperanza en tu corazón seguimos regresando toda la pesadez de tu cuerpo se va desaparece te sientes como flotando seguimos regresando cuatro dueña de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando cinco despierta despierta y y y y y y y ¿Y usted ya está lista? ¿Ya está lista usted? Ya ¿Para iniciar una nueva etapa de vida? Ya ¿Comprometida con tu corazón? Sí Con nadie más, ¿verdad? No es necesario, con nadie más Así es Contigo basta, ¿no, María? ¿Estás lista entonces para poner en práctica ese compromiso? Sí Palabra de Boy Scout ¿Quieres decir la fecha de hoy? 15 de mayo Ajá ¿Cuántas meses se sienta? ¿Y estamos en la ciudad, eh? Con la fecha de la web ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? Si te pongo cuadritos para que no te veas Sí ¿Darías alguna recomendación después de vivir la experiencia de saber cómo es? Sí ¿Qué recomendación darías? Es una experiencia muy bonita Déjame voy a acercar este micrófonito para allá para que te escuches bien Listo Es una experiencia muy bonita, yo la recomiendo ¿Cómo te sientes después de este proceso? Muy bien, bien relajada Contenta Y seguir adelante en todo ¿Estás lista? Me siento feliz Sí ¿Estás feliz, feliz? Sí Porque hoy nace una esperanza Así es La esperanza de que sí se puede estar bien Así es, claro que sí Por el bienestar de Armandito Claro Por su sonrisa y sus ojitos ¿Verdad que sí? ¿Y usted le quiere dar un abrazo a su mamá? Ah, pues ande y le doy una besita Te amo, mi amor ¿Cómo cuánto tiempo crees que ha pasado, Mari? Desde que empezamos con... Ah, cuando te recostas que y hasta ahorita ¿En una hora y media? ¿Como una hora y media? Ajá Mmm, un poquito más Ok